El hecho de estar trabajando aquí en conjunto con el presidente de la comunidad, el señor Atanasio, en calidad de ser representante de la comunidad, se ve bastante preocupado por la atención en la cual se le está dando a la población. En una zona bastante difícil, el hecho de que estamos trabajando nosotros en unos módulos prefabricados en el local comunal, cosa que no es factible en el hecho de que a veces nosotros tenemos que amoldarnos la situación, a veces por el calor, por el frío, también el mismo paciente se viene quejando sobre las dificultades en las cuales se ve mermado en la atención del día a día. Entonces la preocupación en conjunto de mi persona, también con el señor presidente de la comunidad, pues estamos haciendo que la situación trate de una u otra manera de canalizarse, pero muchas veces esta canalización también no requiere de dos personas, también igual la integración de todos nosotros, hablando en este caso de la municipalidad también, que también tiene mucho que ver en la contribución para que esto comience a avanzar, lo que está proponiendo en la construcción del puesto de salud en Contigo Perú. Entonces ya hace unos días nos hemos acercado a la municipalidad para ver qué es lo que realmente está pasando, entonces sí es cierto que nos habían mencionado en la última conversación que ellos refieren de que sí, están llanos, bueno yo menciono que están llanos a que se siga avanzando con la parte documental, que se siga analizando, pero ellos ponen el hecho de que ellos quieren un documento que le avale, un documento de la direza o en este caso del gobierno regional, que si le diga si sí o no se va a invertir o no en cuanto a lo que es la infraestructura, es el monto económico de infraestructura, entonces en eso se ha quedado, entonces también igual es una preocupación nuestra de que ya esto se hace bien ya hace mucho tiempo, o sea si ya viene 3, 4 años se viene viendo esta situación y la verdad que no avanzamos, estamos avanzando muy lento y eso me preocupa a mí, aquí también está el... Aquí en el testigo doctor Mauro con nosotros el día de viernes hemos acercado a su despacho de Secretaría General y tiene los documentos, el asesor lo envió, entonces dice que el Secretario General tiene que mandar una carta aceptando que el gobierno regional va a invertir en Posta América, pero yo me pregunto, si ya los expedientes, perfiles han pasado al gobierno regional, ya hizo cambio o unidad ejecutora, aceptó que va a invertir, y también una carta me envía a mí, el gerente de obras de región, diciéndome, señor, agiliza, sanea los terrenos para poder hacer nuevo expediente técnico, lamentablemente, y eso lo enseñé a la Secretaría General, aquí dice el doctor, No, señor, quiero que me envíen un documento al gobierno regional, señor Chuyo, o sea que quiere que le manden un cartito, por eso yo me pregunto, si ellos entre funcionarios se coordinan, o sea, para hacer un perfil, lo que hace es consulta al presidente, entre gerentes, entonces por eso el gerente me está mandando ya para hacer, no hay expediente técnico, saneamos una vez, agiliza, por eso yo lo pido a alcaldesas, o gerentes, por favor que agilicen, yo vengo de anterior periodo, entonces como sea, camine, camine, porque ahorita, como dice el doctor Mauro, sinceramente, está funcionando la puerta meca en local comunal, en machimbrado, por eso yo lo pido a las autoridades, regidores, asesores, agilicen, ellos no lo estaban pidiendo plata, sino solamente una firma, hasta ellos mismos, ellos mismos, los gerentes mismos, pueden ir al señor Chuyo, ¿sabe qué? Vamos a agilizar, porque ellos estamos perdiendo un dinero, un ejemplo, Volvición Mundial, también nos comprometió para hacer expediente técnico, este año, ¿qué es? Lamentablemente, por ello, estamos perdiendo, por eso me preocupa, ya no lo va a gastar, ni gobierno original, ni ellos, un EG va a contratar profesionales, claro, entonces, ¿el presupuesto es que se va a contar con lo de construcción? No, en perfil está un millón y medio, en perfil, no, en perfil está construcción, ejecución, está a punto de un millón y medio, todo, todo, claro, entonces, ahora para hacer nuevo expediente, o hacer nuevo, actualizar el expediente, está costando aproximadamente 80 mil soles, entonces, UNG, va a asumir, ese costo, entonces, esa oportunidad no podemos nosotros perder, por eso yo lo pido, ojalá, oye, aquí tenemos regidores, doctor, Requelme, este, después doctor, bravo, oye, son médicos profesionales, no pueden pedir sesión de consejo, señor, y regidores mismos, esos documentos pueden llevar también al señor, al gerente, sabe, no tiene tiempo, ya, ahora lo he escrito, yo lo llevo hasta el, o el señor Chuyo, la realizamos, reunimos, eso es lo que me pido, lo que me pido, es que, lo que me pido,